Somos más La paz Elegimos la paz Bajo mismo cielo elegimos la paz Junto con Dimas Unirnos somos más Oh, 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 la, 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 la We choose peace under one sky We choose peace together with Dimas United we are stronger Uh, oh, 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 oh La 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 We choose peace under one sky We choose peace together with Dimash United we are stronger Dimash! 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 ¡Omán! ¡Muy bien piso!